¡Gracias por ver el video! Luzardi levantó la cabeza, ahora al centro, le queda a Santa Cruz, ¡Gol! Mano totalmente favorable. La pelota viene para Santa Cruz, el repón del equipo de Ansarín, el toque de Santa Cruz, la pelota para Mingo. Mingo abre para Sasa, llega Santiago Salcedo, quiere escapar Sasa, se fue Santiago Salcedo, va a rematar, cruzó al medio, ¡Gol! ¡Gol! Este es Marcos Duré, mete el centro Duré, va a buscar Santa Cruz, el cabezazo magnífico y el uno a uno. La pelota que le cae por detrás a Mansur y allí gran cabezazo de Santa Cruz. El centro es muy bueno, Mansur que no... La pelota a Cáceres, va a Cáceres, mete el centro, falla Celso, ¡Aprovecha! Hubo Santa Cruz y el marcador pasaba a favorecer a Zul de América. Dando vuelta el resultado. Permiso. Tres minutos nada más, Sasa se abre por derecha, mete el centro, no puede Santa Cruz, toca Walter Arauco y define Santa Cruz. Salir, si no sale ya, prácticamente ya es una de las últimas oportunidades. Se viene Santa Cruz, aquí gira Santa Cruz, Santa Cruz y el remata al medio, ¡Cabezazo gol! Y bueno, dejó de participar después de 11 años en la Copa Libertadores de América. Sí, se cayó, o sea, tenía dos frentes. ¡Cabez, Cáceres, Cáceres, Cáceres! Este es Aldo Olmedo, corrida veloz, mete el centro, llega Santa Cruz, estupendo el cabezazo, cruzado, uno a cero. Muy, pelota le queda a Gamarra, Gamarra le pega, el arquero cede el rebote y Santa Cruz empuja. Diosdía se escapa de esa patada, tira al centro atrás y quien empuja, el hombre de la tarde, Hugo Santa Cruz. Pelota le queda a Diego Arevalos, Santa Cruz define estupendamente. Tremendamente. Qué lindo gol marcó Santa Cruz. Cara interna del pie derecho colocando esa pelota. Alguien va a llegar General Caballeros. Esta vez para ver la definición de Hugo Santa Cruz. Centro desde el costado derecho. Siete minutos después. Mete el centro de León. Llega Santa Cruz. La espalda de todos. Toco suave esta vez. Y de Santa Cruz está entreprendida. Cuarenta y siete. Ortigosa mete. No puede Patú. Sí puede. Hugo Santa Cruz. Santa Cruz que rechaza a Ortigosa. Pelota larga para Sergio. Patú Fernández va. Patú bajó. Salió Barreto. Patú tiró. En el palo solo Santa Cruz. ¡Gol! Viene Aldo Olmedo. Olmedo cruzó. Va Santa Cruz. Cabezazo en globo. La pelota se mete. Había salido a destiempo. Derli Gómez. Para Rubí solo. Santa Cruz. Y viene el empate. Santa Cruz tiró. ¡Gol! Mira. Subió Centurión. Vino el centro. Nani no pudo. El golpe de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! Pasaba a ganar por 1 a 0. Y atención. Momento cumbre del partido. 42 minutos. Pelotazo de Josías Cardoso para Hugo Santa Cruz. Y el ahora otra vez máximo goleador del campeonato. Remata fuerte. Allí corre. Habilitado Santa Cruz. Pelotazo de Josías. Gana por izquierda en velocidad. Por el medio venía Hermes Valdés. El goleador engancha. Le pegó de zurda. Remata el balón. Remota el balón. Remata el arco. ¡Gol! 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 Del penal se encarga Hugo Santa Cruz. Pitazo de mercado. Va Santa Cruz. Arranca Santa Cruz. El remate. Gol. ¡Gol! El remate que sale. Golazo. ¡Gol! ¡Gol! Manavita, 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 Manavita. Santa Cruz, el hombre. Qué difícil le puso. Aquí viene el golpe de cabeza. La pelota adentro. ¡Gol! ¡Gol! Juega rápido, inteligente. Víctor Chinga levanta al centro. Está el empate. Salió en falso el guardameta. Gol del Manta. ¡Gol! Y acaba de empatar el equipo Manavita, Andrés. El centro de Víctor Chinga. Complicidad absoluta de Fernández. Casi que le asiste. Le da la posibilidad a Santa Cruz de que marque su tanto. El delantero del Manta que se abraza con sus compañeros porque llega a la igualdad. Al minuto 32. Acá el centro de Chinga. La pésima salida. Recepta bien Cristian Márquez. Madurita, Márquez se mueve. Devolución para Márquez. Aquí está rematando la pelota. Ture con panorama. Viene para Santa Cruz. Atención con Hugo Santa Cruz. Pica Romero. Pica Romero. Viene para Romero. Romero se metió peligrosamente. Romero para Niño. Mingo para Niño. Ahora para Luzardi. Luzardi. Cabezazo. Y Salgueiro era metido por el medio para defender. Viene Martínez. El remate para Santa Cruz. Bajó Santa Cruz. Ganó la posición. El remate. Dos cargas. Son América. Mirias Boa con la pelota. Entra Mirias Boa. A ver cómo termina. Cruzó para Santa Cruz. Va al centro. Bajo. Rebostó primero el camino. Sí. Tiró. Jiménez. Se hace figura. El palo derecho. Acallando el grito de gol. Él está desesperado para atacar. Viene el centro de Mingo. Pelota arriba. Cabezazo de Santa Cruz. Campetrini. El toque corto otra vez para Dure. Le puede pegar Dure. Prefía el centro. Viene el remate. Atención. Buen control de Santa Cruz. Tira Santa Cruz. Viene para Sassar. Buena pelota sobre Santa Cruz. Se viene Santa Cruz. Acompaña Santiago Salcedo por el medio. También pica Romero. El remate. La pelota saca Jorge Chena. En 37. Este primer tiempo. Viene el inza. Recalde. Profundizo. Tocó para Santa Cruz. Juega al medio. Comparido para Sassar. Le pega. Evolución para Rojas. Carga sobre el costado. Se viene en Sudamérica. Delanto. Solta a punta para Santa Cruz. Gira y descarga. Interzo. Y el trazo de costado. Para Robert. Para el partido entre Cerro. Porteño y General Díaz. Lo que se viene a continuación por las pantallas de Tigo Sports. Cuando carga sobre la punta de vuelta. Santa Cruz. Mobilizándose al medio. Juega aún la hora. Pide Orsusa. Raúl profundizó. Juega para Santa Cruz. Pide Romero. Santa Cruz recoge y juega para Orsusa. Mira la hora. Mercado. Orsusa. Otra vez por derecha. Carga a Solamérica. Pasa profundidad para Romero. Romero mete al centro. Sigue Romero. Felicidades entonces. Aquí se viene Mingo. 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 Deja para Santa Cruz. Está habilitado Santa Cruz. Se mete Santa Cruz. Tira. El bombazo por línea final. Pero bien. Es bueno lo de Solamérica. Viene el balón para Santa Cruz. La marca de la dama sigue Santa Cruz. Se mete. Duré. Se fue Duré. Juega para Santa Cruz. Ahora viene para Arujo. Arujo para definir. Amagó Arujo. Los jugadores que además juegan rápido y de primera. Le pega Romero. Viene el centro para Santa Cruz. El cabezazo y afuera. Pero otra vez ganó. Otra vez. Y Zamón probablemente vuelva a su antiguo opuesto. Que es el de volante. Vamos a ver. Buena habilitación de Santa Cruz. Va a llegar Cristian Martínez. Prepara la zurda. Martínez. La punta zurda. Marca el pase Colmán. La pelota para Colmán. Golpe de cabeza. Fue muy buena la carga. Cuando se viene Santa Cruz. Pica para el primero. Va Santa Cruz. Tiró. Tapo girar. El arquero no podía para Oremont. Plaza. Queda como un choque casual. Por eso el árbitro se fue a seguir. Vayamos al segundo tiempo. 22 minutos. Atención que llega al desnivel. El desequilibrio. Cesar Llama recibe. Y coloca. Ortiz empujado por Cáceres. Sigue dice el árbitro. Solo Santa Cruz para el gol. Santa Cruz Mendieta. Acelera Miguel. Mete el paso arriba para Santa Cruz. Aguantó la barca. Sigue Santa Cruz. Salió de la zona esquemante. Mete el envío de vuelta para Gamarra. Y en el contrato de la pelota Santa Cruz. Santa Cruz obvio. Luqueño va a enfrentar a General Díaz el domingo cuando va atacando Santa Cruz para Gamarra. ¡Qué pelota Gamarra! Salinas avanza bien. Sigue Salinas con la pelota. Mira dónde jugar. Pasa a profundidad. Compedido el presidente de México. ¡Oh! ¡Colma!